¿Te crees macho alfa y un hombre bien rudo? ¿Te crees macho alfa y un hombre bien rudo? Pero igual te deja, das pena cuernudo Pero igual te deja, das pena cuernudo Bien que a ti te gusta, en cuatro y bien rudo Bien que a ti te gusta, en cuatro y bien rudo Nada de cuernudo, sin peludo y duro Nada de cuernudo, sin peludo y duro ¿Quién no te crees? Pobre Sonsalito ¿Quién no te crees? Pobre Sonsalito Ni arriba ni abajo, tienes cerebrito Ni arriba ni abajo, tienes cerebrito Esa chescosita, ay mi cochalita Esa chescosita, ay mi cochalita Arriba o abajo, igualito grita Arriba o abajo, igualito grita Me evo carnavales y no existen reglas Me evo carnavales y no existen reglas Me vale un carajo, por si tú te quejas Me vale un carajo, por si tú te quejas Juntos, en este carnaval Yo soy, Estefania Aguilar Justine Zupia, Generación Juvenil Soy bien cochalita, linda y mamacita Soy bien cochalita, linda y mamacita Cantando y bailando, te tengo babeando Cantando y bailando, te tengo babeando Curru maquillaje, esta paz may mía Curru maquillaje, esta paz may mía Si cree cantante, esta huichita Si cree cantante, esta huichita Tú me has traicionado y me has hecho llorar Tú me has traicionado y me has hecho llorar Me has resultado peor que un animal Me has resultado peor que un animal Bien que le decías a este animal Bien que le decías a este animal No pares papito, dale hasta el final No pares papito, dale hasta el final Llevo carnavales y no existen reglas Llevo carnavales y no existen reglas Me vale un carajo, por si tú te quejas Me vale un carajo, por si tú te quejas Que jota producciones Chiquilla Music Carita bonita, ojitos bonitos Carita bonita, ojitos bonitos Paz, paz, paz jiquisito, pobre pendejito Paz, paz jiquisito, pobre pendejito Esos tus halagos, te los agradezco Esos tus halagos, te los agradezco Mejor si te callas y te comes esto Mejor si te callas y te comes esto Eres gran cantante y un gran bailarín Eres gran cantante y un gran bailarín Pero la desgracia es Tuch y Lapilín Pero la desgracia es Tuch y Lapilín Colosa y mugrosa, la muy validosa Colosa y mugrosa, la muy validosa Vieron como rueca, por esta mi cosa Vieron como rueca, por esta mi cosa Evocar una bares y no existen reglas Evocar una bares y no existen reglas Me vale un carajo, por si tú te quejas Me vale un carajo, por si tú te quejas Me vale un carajo, por si tú te quejas Me vale un carajo, por si tú te quejas